...y al que me van a permitir que dé la enhorabuena, porque hoy ha salido la tercera edición de su libro. Estás triunfando, Robert. La tercera edición, Pilar, que por cierto, te quería decir, mira, este es el que está en las librerías ahora mismo, segunda edición, ya va a empezar a trabajarse la tercera. Hay que darle las gracias a todos los compañeros que han participado en él y a todos los cocineros que nos han abierto las puertas de la cocina, que son los más importantes. Como los que nos han abierto la puerta hoy y yo, que me estoy haciendo mayor, me he equivocado y he dicho antes sopa bulla besca. Eso. Y hoy cocinamos sopa bulla besa. Tú es que en cuanto hablas de besos y besa, es que te confundes. Te haces un poco más tonto. Uy, uy. Vayan apuntando ingredientes en casa. Atención, nos harán faltar. 550 gramos de merluza, 640 de rape, unos 400 gramos de mejillones, 320 de almejas, apunten 4 cigalas, 4 gambas, 3 tomates, un litro y medio de caldo de pescado, pan, un poco de ajo, también ñora, almendras, unas avellanas, un poco de chocolate, vino blanco, brandy, pimienta, apunten perejil, aceite y por último sal. ¿Qué tal? Cocinamos hoy desde el restaurante, aquí estamos, Micacos, estamos en Badalona, exactamente en la calle San Anastasi número 42. Micacos, que es un restaurante muy elegante, pero que además, Pilar, tiene la particularidad de que es una grandísima coctelería. Luego te invitaré a un cóctel, y no es peloteo hecho, es verdad. Esteba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde empezamos, Esteba? Pues nada, empezamos con marcar las gambas y las cigalas, ¿vale? Y vamos a empezar a preparar el caldo. Esto simplemente es para hacer la base de la sopa boyavesa, ¿no? Una vez estemos rehogando la gamba y la cigala, pues añadiremos la cebolla. Así de bien picadita, ¿verdad? Sí, muy bien picadita. El puerro. Un poquito de ajo y unos laureles. Y unos dados de tomate. Y a rehogarlo todo con cariño. A rehogarlo todo hasta que coja un poquito de color, ¿eh? Oye, Pilar, fíjate qué curioso. Micacos, que es el nombre del restaurante, es en realidad aquí en Badalona, le llamáis Micacos al níspero. Al níspero, sí, correcto. Bueno, es solo una palabra que es de aquí de Badalona, y entonces en todas las casas siempre había, pues, un badiu, ¿no? Un badiu que es lo que sería un patio, ¿no? Y en cada patio, pues siempre había un micaqué, ¿no? Que es donde el árbol que hace el níspero. Qué curioso. Una cosa nueva que hemos aprendido. Esteban, a ver, rehogamos todo juntito. Sí, todo bien juntito, ¿eh? Le damos fuego un poquito fuerte y luego le añadiremos el brandy, ¿eh? El brandy aquí, ¿vale? Siempre. Y aquí, cuando hacemos el brandy, vamos a flambearlo, ¿eh? Una vez deje de flambear, ¿vale? Una vez deje de flambear, ¿vale? Le añadiremos el vino blanco. Vamos a probar un poquito la llama y que reduzca, se le añade el vino. ¿Vale? Es muy importante lo que estamos haciendo, este fumet de pescado, porque es el fondo de nuestro plato, de esta sopa. Sí, sí. Es un plato típico de la tierra también. Sí, bueno, somos una ciudad de pescadores y entonces, claro, pues una sopa boyaversa siempre es un plato típico de pescadores, ¿no? ¿Qué estamos poniendo ahora? Ahora le estamos poniendo las merluzas y el cabracho, ¿eh? La cabeza de merluza y de cabracho, que eso le dará un gusto muy bueno a la sopa, ¿eh? Dime, Pilar. Oye, que te daba la enhorabuena antes a ti, pero también quiero felicitar a nuestros compañeros de Radio Nacional de España, Juan Ramón Lucas y Pepa Fernández, cada día con más oyentes, según el último Estudio General de Medios. Enhorabuena, compañeros. Enhorabuena, por supuesto. Y, Pilar, ahora fíjense en casa, hemos puesto el agua y una vez que añadimos el agua, 30 o 45 minutos, ¿no? Sí, 30 o 45 minutos es lo que recomendamos para que esté hecha ya la sopa, ¿eh? Vamos a enseñar el resultado de ese caldo, en este caso de la sopita, una vez que la hemos pasado por el chino, que le hemos quitado todo lo que no nos interesa y sobre ella seguimos trabajando. Esteba. Mira, sobre esta sopa que ya está colada, le añadiremos ya el rape, que ya estará salado, la merluza, una cigala y una gamba. Oye, cuando añadimos estos ingredientes primero, porque he visto que han reservado las almejas y los mejillones, ¿cuánto tiempo tenemos que dejarlo haciéndose? Esto tardarán unos 10 minutos, un cuarto de hora más o menos, ¿eh? Este, esta, que esté el rape que se separe de la espina del hueso. Estupendo. Atención, Pilar, relevo. Dejamos aquí a Esteba y un servidor se va al otro lado de la cocina porque allí tenemos al amigo Raúl, ahí te saluda, que nos va a hacer una picada que también es muy importante en el plato. La picada es fundamental. ¿Qué tienes aquí, por ejemplo? Hola, Roberto. Pues mira, tengo un poquito de perejil, un poquito de pan tostado, unos frutos secos que hemos dorado o hemos tostado para acompañarlo luego a lo que está preparando Esteban. Las avellanas y las almendritas también, ¿verdad? Ajá, y un poquito de ñora que hemos puesto a escaldar previamente. Entonces, pues nada, vamos a proceder a lo que se hacía antiguamente, que era utilizar el mortero con nuestras almendritas, nuestro pan tostado. Y eso sí, es típico de aquí, de algún sitio más, es usar un poquito una onza de chocolate. ¡Qué bueno eso! Sí, bueno, ayuda a potenciar el sabor de la picada y además ayuda a rebajar el punto de ácido que pueda tener los ingredientes, ¿no? Y el resultado en el plato, pues es bastante bueno. Añadimos todo y una vez añadido todo... A darle a la muñeca, Raúl. Oye, Pilar, por cierto, que esto también te lo tenía que decir. Sí, ¿eh? Hablando del libro de esa tercera edición que empieza a funcionar ya, mañana un servidor está firmando libros aquí en Barcelona, en San Jordi, ¿eh? Así que apúntate las horas y los lugares. Fíjate qué experiencia más bonita, Pilar. Si quieres que vaya, no me da tiempo. Bueno, si él acusa para decirlo, Pilar, hay que se entera la gente. Hombre, mira, de 11 a 12. Y hay que decir, dime, dime, de 11 a 12, ¿dónde? Venga, venga, de 11 a 12 en el Corte Inglés de Francés Masía en la Avenida Diagonal. De 12 a 1 en el Corte Inglés de Diagonal, en el número 617, y de 1 a 2 en el Corte Inglés de Cornellá. A correr de un sitio para otro, Pilar. Vas a estar liado y vas a tener, vamos, más cola que Jana Montana, seguro. Todas las fans ahí gritando. Qué bueno. Qué comparación esa. Oye, Roberto, estamos hablando mucho esta tarde, pero no quiero que se me olvide que el lunes cocinas con una vecina. De tu tierra, de Alcalá, de Guadaira, Sevillana, Hermelinda. Sí, 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 Hermelinda. Que te tengo que decir que Hermelinda estaba muy interesada. Y en su casa. Ella sabe que a partir de ahora vamos a cocinar en las casas de aquellos que llamen al programa, quienes lo sugieran. Pero que ella ya cuando cociné yo con mi madre me dijo, Roberto, yo cocino mejor que tu madre. Y le dije, ya te tomo la palabra. Y fíjate por dónde le va a tocar a ella. O sea, que Hermelinda se picó. Y que todo el mundo sigue escribiéndonos. Que iremos. Se picó, pero tendrá que demostrar cómo lo hace. A ver, la picada, hablando de picar. Ya la tenemos lista, Raúl. Ya la tenemos lista, por si le hace falta a Esteban, ya hemos preparado un poquito antes. Nuestro compañero David se va con Esteban, cogemos la picada, Raúl, y nos vamos para la otra punta de la cocina de nuevo. Porque hay que darle la picada al amigo Esteban. Por supuesto, que si no, no se acabará el plato. Repasamos de nuevo, Esteban. Habíamos dejado el pescado y las cigalitas. Correcto, aquí hemos dejado ya el pescado, que como veis ya está empezando a quedarse blanco. Y ahora añadimos la picada que nos ha preparado el Raúl, ¿no? Qué bien ha quedado, ¿eh? Eso le da también un poco de consistencia, ¿eh? Entonces le añadiremos también los mejillones y las almejas. Y una vez que le ponemos los mejillones y las almejas, ¿qué tiempo? Fuego fuerte y simplemente que las mejillones y las almejas se nos abran, ¿no? Y ya casi, casi tendríamos preparada la bullavesa, ¿eh? La bullavesa, por cierto. Mañana tenéis un menú especial aquí, ¿no? Un menú degustación, el que tiene un poquito de todo también. Correcto, correcto. También tenemos un menú degustación especial por el día de San Jordi. Y nada, pues que la gente invito a que venga a probarlo, ¿no? A probarlo, que además cocinen estupendamente. Que hoy hemos comido, Pilar. Muy bien, muy bien. Fíjense, porque queda el toque del maestro. ¿Qué le vas a poner ahora? Bueno, las bullavesas en Marsella siempre se le ponía un poquito de absenta, ¿no? Entonces nosotros, con que el absenta es prohibido, pues le añadimos unas gotitas de anís del mono seco. Que aprovechando que es una fábrica de aquí, balona típica, pues le da un toque muy, muy especial, ¿no? Este sería el toque para rematar el plato. Pero, Pilar, el plato ya estaría terminado una vez que le ponemos el anís. Después de que han abierto las almejas y los mejillones. Pero yo te decía lo del cóctel, la coctelería. Mira qué bonito, antes de ver el plato, aquí lo tienes terminado, los cócteles. Este se llama Micacos Pasión. Y el otro, Micacos Blue. Pero como tú sabes que yo soy un apasionado, te invitaría un día. Que te vengas aquí conmigo y probemos el Micacos de la pasión. Dime la rima, que te estoy viendo bien. Venga, la rima. Sopa Bullavesa. Hoy mi rima es sobre tu libro, que aconsejo siempre tener sobre la mesa. ¡Uy, qué bonita! Hoy sí, hoy sí, hoy te doy un día. No es por interés. ¿Por qué será? Que ha quedado bien. Vamos. Venga, prueba esa sopa. Estupenda sopa Bullavesa. ¿Cómo está? Riquísima.